Hola pues, buenos días, ya estamos listísimos para irnos a ver Titeretón. Nosotros somos los amigos de Titeradas y estamos listos para ir a llevar los regalos y con tanto cariño la gente nos hizo llegar en los de Titeretón. Titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón de risas y diversión. Con magia y con fantasía pintemos la realidad, con música y poesía daremos felicidad. Titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón de risas y diversión. Cuando caiga el telón, con mil aplausos tendré. Ven, rebosante el corazón y este lugar yo volveré. Ven, titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón. Cuando caiga el telón, con mil aplausos tendré. Ven, titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón de risas y diversión. Ven, titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón de risas y diversión. Ven, titeret amigo, ven a jugar conmigo y llena mi corazón. Estamos muy contentos, todo lo de titeradas terminamos, ahora si ya terminamos de repartir. Fue una experiencia muy linda. Queremos agradecer a los que donaron juguetes, despensas y todo, para ser felices estos niños. Nos divertimos un montón, además los niños se divirtieron, nos divertimos, vieron titeres y sobre todo pudimos compartir, que creo que es lo más importante. Así que, como se dice misión cumplida, a la de tres decimos misión cumplida. Oye, espérate, espérate, porque todo lo que se hace con amor, sale perfectamente bien hecho. Fue una experiencia muy linda. Fue una experiencia muy linda. Gracias.